Subo el nivel Desde Fresh Punch Music Es el Orbe 737 Mike check Subo el nivel, encuentro la diferencia que tú solo puedes obtener Se trata de ver, se trata de ser, solo lo tienes que creer Luces que crucen, deducen las mentes, a mí me seducen Mis panas ya saben que lucen, reptiles a mí no me abducen Ave de cruce, mi guerra interior, espero nunca perder la batalla Que el Sion te leve, me muero en la raya, el orbe lo prende en el Himalaya Que siempre lo malo se vaya, mantengo dispersos esos problemas que me dañan El punto es vertir, incluso volando la caña Un corte por la media luna, estilo gutaña, Juanito Alimaña, vengo por la hazaña En mí no corre la mentira, lo tengo en la mira Así que decida la mano de Dida y encuentra el punto exacto donde equilibre mi ira Los golpes de un padre en misa, mis versos con turbo parecen ibiza Se ahogan de risa, así que desliza, vientos más fríos, parece que ando en los Andes Saluda de mano, provengo del Redis, dejarle, me escucha y dale No vengo a forzarle, me llaman Highlander, palabra y expande mi alma que arde Preparo el sable, los sueños están donde están Yo sé que les arde Yo sé que les arde Subo el nivel, 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 subo el nivel Rapero de cepa, presiona y aprieta El orbe prepara la meta, la vida discreta El arma secreta, no pueden con tanta vereda No busco vendetta, solo reclamo lo mío Los nueve planetas, prendo torretas Son pus y los fecas, yo siempre rodeado de puños y letras No busco moneda, yo vengo por toda medalla de honor Victoria y dolor, le quito las córneas fuera de la zona confort Del año que marca el alcohol, lo pongo en el aire, me llaman a core Pain on the free, machine up the course, masipa te da Le pongo la lumbre, decide mi crack, zurdazo salá Me pongo las cinco Zidane, escucha el llamado, pronuncio el bang Surjo, reviro, exploto Nepal, dos en el gramo, lo pongo cepal Solo camino al filo del camp, transmito el mensaje sin verbo ni afán Subo el nivel, subo el nivel, subo el nivel Subo el nivel, subo el nivel, subo el nivel Subo el nivel, subo el nivel, subo el nivel Subo el nivel, subo el nivel Subo el nivel, subo el nivel Subo el nivel